Bien, buenas tardes amigos de Pio Deportes, desde el Marlin Park, aquí en la ciudad de Miami, sede de una de las patas de este clásico de béisbol 2016, estoy con un hijo de Pio Deportes, hombre que tendrá a cargo de varias entrevistas más adelante, Cristian Moreno. Cristian, ayer Dominicana aplastó al equipo de Canadá, demostró su poderío ofensivo, definitivamente un juego muy rila de los dominicanos, que te está pareciendo tanto el equipo criollo como lo que ha estado transcurriendo las diferentes facetas de este clásico y lo que podría ser el juego, lo que va a ser el juego más adelante del debut de Colombia y de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias ante todo Don Pio por lo que es la oportunidad de estar en Pio Deportes, como usted bien dijo, el buen hijo siempre a su casa vuelve. Fue magnífico el ambiente que vimos ayer, más de 25 mil fanáticos se dieron cita a lo que fue un juego sumamente prometedor, definitivamente que la República Dominicana con toda la oportunidad del mundo de poder salir picando delante, lo aprovecharon, enfrentamos a un Ryan Dempster que tenía desde 2013 sin pichar, aprovecharon, le apalearon, un juego 9x2 que también le da una ventaja en un eventual caso de colaboraje, a la misma vez toma un colchón diferente de poder ir con una ventaja de 1-0 contra un juego de Estados Unidos, que no solamente por el talento que tienen y probablemente el equipo más balanceado que han llevado, sino que también hay que tener un desafío grande, el cual es ganar el hotel, como aquella frase que dijera Felipe Alou precisamente, ya que los dominicanos teniendo libres jueves, viernes y parte del sábado, enfrentan ese gran desafío de no hacer ningún tipo de desorden que les pueda costar el juego. Bueno, vamos a ver qué, vamos a esperar que así sea. Mañana está toda la localidad vendida en este estadio, un estadio súper moderno, con apenas 5 años de construido. Se espera una asistencia récord en el estadio, porque después que tienen esta nueva instalación el equipo de los Marlins, no han logrado ir a una serie mundial ni nada por el estilo, que es lo que da una gran asistencia. O sea que mañana es posible que se estrenen algunos asientos aquí en este estadio. Ya ayer, como tú hablabas, más de 25.000 fanáticos, y quizá decir un 95% eran dominicanos quedarse cortos, probablemente más de un 95% de los que se dieron cita ayer aquí eran compatriotas dominicanos. Entonces mañana, como tú ves ese choque, lo que se puede decir que Estados Unidos debe ganarle con cierta facilidad hoy al equipo de Colombia, y entonces llegar los dos invictos con 1 y 0 mañana en ese gran encuentro del sábado. Yo creo que parte de lo único que me conforta mañana es que no voy a tener que escuchar ese Lisey campeón que se escuchara contra Canadá, que por momentos ya no lo soportaba. Fue tremendo el ambiente que certificaron los dominicanos, que estaban en amplia demasía en contra de lo que fue Canadá. Y este juego de carta mayor solamente me hace recordar ese partido de 2013, en el que Dominicana justamente chocara con Estados Unidos con aquel famoso turno de lo que fue Eric Aibar contra Craig Kimbrough, que en su momento era el mejor senador de Grandes Ligas, contra Aibar que le fue cantado un strike pésimo, para nada parecía a sus boleros, y si bien es cierto Aibar poder salir grande en ese momento, para lo que fue una victoria que de verdad que hacía que uno temblara. Los recuerdo como ayer narrar ese gran momento, y de verdad que estoy emocionado por lo que pueda ser mañana, tal vez otro gran momento para la historia. Creo que las claves en el juego van a estar en cómo el picheo dicta el paso. Yo no estoy de acuerdo con que Edinson Volquez fuera el asignado para esto. Le puedo respetar a Tony Peña, él debe saber mucho más que yo en ese sentido. Él dice que él quería picar delante por la cantidad de zurdos contra Canadá, en vez de lanzar el de mayor calidad en lo que fuera Carlos Martínez contra Estados Unidos. Dice que Volquez de por sí es un hombre de gran experiencia, que él confía en un juego grande. Igualmente del otro lado con Strowman, ya bien José Bautista decía en conferencia de prensa, de la gran confianza que él tiene en la calidad de pitcher que es Strowman y como dominicana no debe confiarse. La gran interrogante va a ser, si puede Volquez salir en grande mañana, o simplemente va a ser uno de esos días en que no trae nada en la bola, y qué versión de Strowman vamos a tener. Strowman, cuando está encima de sus picheos, es uno de los mejores que usted va a poder encontrar, sin lugar a dudas. Strowman, sin embargo, cuando viene Bolero, no hay ningún tipo de canción que pueda entonar lo suficiente al desorden en que se pueda armar. Con una alineación tan balanceada como la de Dominicana, eso puede ser un gran problema. Igualmente los Estados Unidos, nada que dormirse uno, tienen de todo y para todo. Creo que este va a ser un partido para recordar y puede ser parte del principio de que este no sea el último clásico, que perfectamente, para el lamento de muchos, podría serlo. Sí, probablemente en el desarrollo de este clásico se vuelvan a encontrar los norteamericanos con los criollos. Quizás mañana el coro sea duro de matar, y no le hice campeón, ¿verdad? Traspolando un poco, pero nada, nos hablaba aún seguridad a la entrada, que en el tiempo que llevé trabajando era que nunca había escuchado tanto alboroto y tanta algarabía como la que se sintió aquí ayer. Había que estar aquí, yo estoy seguro que los miles de televidentes que siguieron el juego podrían estar más o menos sintiendo, pero mire, había que estar aquí en las gradas para saber cómo estaba el ambiente criollo, el ambiente encendido, como decimos. ¿Qué te parece, Cristian, entonces ya otras patas en lo que se está jugando en México, lo que se está jugando en Asia, la sorpresa de Israel y todo eso, y del mismo Landa? Antes de irme a eso, quiero aclarar que lo que no vi, en diferencia del clásico pasado, y que desde la cabina a veces yo no sabía cómo contenerme cuando veía manos de plátanos literalmente dentro del estadio, como perfectamente se dio, eso sería algo que no he visto hasta ahora, y quisiera verlo de nuevo, de verdad. Ahora, el detalle interesante dentro de todo esto de las demás patas es que hemos tenido precisamente el surgir de un Israel que nadie estaba contando a jugar así de bien, tiene una cantidad de peloteros nacionalizados que es prácticamente el roster completo, ya bien sabemos la calidad de Japón, Cuba, aunque muchos pensaban que se tambaleaba, pero igual hizo su avance a segunda ronda, ni hablar de los países bajo, un equipo que aunque no tiene esa gran cantidad de nombres sonoros, pero es tal vez el equipo más atlético en lo que tiene que ver con el Clásico Mundial, a mí no me extrañaría si de alguna forma vemos a semifinales que pase, tanto los países bajos como así también Japón, ya que tienen la calidad para ello. Cuba creo que se puede quedar corto a la final, porque en esta segunda ronda, ese picheo, dudo mucho que pueda aguantar, a menos que la ofensiva, si bien es cierto, pueda hacerse presente, por lo menos esos son los protagonistas en lo que tiene que ver con Asia. Ahora hay que traer tanto una sorpresa con Italia, sacando la mejor parte del anfitrión México, que aunque se presentaba con un equipo que podía dar la confianza de usted pensar que iban a hacer ese avance de segunda ronda, este no fue el caso, y definitivamente que le presentó un inconveniente mayor a este equipo, que ahora cae 0 y 1, todavía teniendo que enfrentar a Puerto Rico y Venezuela. Yo creo que de ese grupo, yo tenía Venezuela y Puerto Rico saliendo. Me parece que con esta derrota de México solamente lo afianza más, porque van ahora con la presión de enfrentar a dos de los caballos más significativos productores de peloteros y de gran calidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esta ha sido la previa en este viernes de Pío Deportes, Cristian Moreno, un servidor Pío Santana, en cámara Víctor Santana. Pío Deportes, desde el Barrio Park. ¡Gracias!